Algunos pensaban que estaban por encima de la ley. La propia señora Aguirre ha pensado durante mucho tiempo que estaba por encima de la ley. Esto pone las cosas en su sitio y me parece que es una noticia importante para el sistema democrático y para el poder judicial y para el funcionamiento de la vida y la convivencia en España. De volver a presentarse, en este caso, a la alcaldía de Madrid, y esto se lo pone más difícil, ¿no? Una vez más yo creo que la presión popular y todo lo que son las movilizaciones y esta exigencia de tener un país más democrático está haciendo que la gente y los privilegios no vuelvan por la puerta de atrás como pretendía Esperanza Aguirre. Si yo estuviese en su lugar no me gustaría nada, pero seguramente o con seguridad yo no hubiese hecho lo que ella hizo en ese tema.